La inteligencia artificial dejó de ser un tema futurista, ya no es ciencia ficción, es algo actual. ¿Y cómo se aplica la inteligencia artificial en un tema tan cotidiano como ver televisión? Ese es nuestro tema aquí en Negocios en tu Mundo. Y nuestra invitada es Katerin Ospina, que es la gerente de Mercadeo de Televisión de LG. Bienvenida Katerin para que hablemos de ese tema, sobre todo la visión de la compañía sobre lo que es inteligencia artificial. Hola Juan, si quiero, muchas gracias. Gracias, nada, vengo a contarles que es un tema que está súper vigente y ahora en nuestros hogares. Ya no está tan lejano a lo que concebíamos hace muchos años, que decíamos inteligencia artificial era un tema supremamente ajeno, futurista. Y nos imaginábamos los años 3000. No, en este momento ya es una realidad y está en el hogar de todos nosotros. Me llama mucho la atención Katerin de que anteriormente, digamos, cuando uno interactuaba con un televisor, pues era con unos comandos que eran únicos. Pero hoy en día la inteligencia artificial permite que el mismo dispositivo entienda inclusive un contexto. ¿Cómo es eso? Claro Juan, es muchísimo, ahora sí es realmente inteligente, es entender el contexto de las necesidades del usuario. Antes uno podía decir, no sé, subir el volumen y el televisor subía el volumen. Hablamos de dispositivos más o menos de dos años hacia acá con vigencia en nuestro mercado. En este momento, si ustedes le dicen a alguno de nuestros televisores, no escucho, él va a entender la necesidad y aquí empezamos a hablar de inteligencia artificial. Porque es capaz de entender, o sea, de construir una red de pensamiento sobre la cual va a entender tu necesidad y no va a ser algo, digamos, como con comandos exactos o con órdenes exactas. Así que no hay que memorizar nada, simplemente hay que actuar naturalmente con el dispositivo. Hay un tema, Caterina, que tiene que ver, obviamente, cuando no ve televisión, pues la quiere ver con buen video y con buen sonido. Y en esos aspectos, ¿qué papel juega la inteligencia artificial? Bueno, en este caso la inteligencia artificial viene para hacer ajustes de imagen y de sonido de manera supremamente específica. Y ahí volvemos a nuestro concepto de en los detalles está la magia. Y es que, por ejemplo, nuestra inteligencia artificial puede detectar no solo si es un animal o una persona y hacer la diferencia, también puede detectar qué tipo de animal es, si es un perro o un gato, qué perro es, qué raza es, qué edad tiene, y sobre esto ajustar el contenido de la imagen. Digamos que ese es un ejemplo para ir en detalles. Si hablamos de música o de sonido, puede detectar si estás en un concierto. ¿Qué concierto es? ¿De qué música? ¿Qué artista? ¿En qué nota? ¿Qué instrumentos? Analizar el entorno, detalle a detalle, algo que no logra hacer ningún otro procesador y lo que hace es que realza esa experiencia de entretenimiento para que sea un poquito más real. Otro de los componentes que tiene la inteligencia artificial es que permite que el usuario, en la medida que está interactuando con el televisor, de alguna manera le enseñe cuáles son sus hábitos, cómo le gusta ver la televisión, para que el televisor en tiempo real pueda tomar decisiones inteligentes. Vamos a explicar ese concepto, Caterina. Bueno, los dispositivos básicamente están tomando decisiones todo el tiempo mientras los estamos utilizando. Entonces, no solo con la imagen, sino con tus hábitos de consumo. Por ejemplo, si él detecta que tú ves cierto programa a cierta hora, todos los días, cuando estés viendo otro y vaya a iniciar ese programa, él te va a decir, hey, deseas que cambiemos el canal A porque va a empezar tu programa X. Entonces, va a empezar a aprender de tus hábitos de consumo siempre para hacer que tu experiencia de entretenimiento sea muchísimo más suave, más real y algo que tenemos que tener súper presente es que nuestros dispositivos funcionan con Español Colombia. De manera que es un lenguaje totalmente natural, van a responder en Español colombiano. No es ni mexicano ni español, sino realmente colombiano. Y esto hace que sea muchísimo más fácil para todos los miembros de la familia adoptar este tipo de tecnologías. Caterina, ¿y qué tal el tema de las búsquedas en estos televisores nuevos de LG que incorporan la inteligencia artificial? Bueno, las búsquedas son muchísimo más fáciles y más personalizadas. Todo a través de la voz. Entonces, ustedes ya no tienen que abrir una aplicación en nuestros Smart TV y buscar dentro de esa aplicación los contenidos. Nuestros procesadores con inteligencia artificial, que la inteligencia artificial de LG se llama ThinQ, lo que van a hacer es que van a barrer con todos los proveedores de contenido. Entonces, si ustedes tienen aplicaciones de streaming y tienen su proveedor de cable, él va a barrer a través de todos los contenidos a los cuales puede acceder el televisor y te va a dar opciones para ver la búsqueda. Entonces, es algo muchísimo más amplio, que cada vez limita menos al usuario, pero que facilita su experiencia y todo va en pro de mejorar y digamos que agilizar cualquier proceso que tenga que entablar el usuario para poder disfrutar de su contenido cuando quiera y donde quiera, respondiendo a esas necesidades y tendencias de mercado que ya no son ajenas a nuestro país. Catherine, muchísimas gracias por compartirnos esos avances en lo que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial por parte de los televisores de LG. Muchísimas gracias a todos ustedes y la invitación es a que los conozcan. Nuestros OLED, nuestros NanoCell tienen inteligencia artificial a precios supremamente cómodos para todos y la idea es que todos nos subamos en esta nueva tendencia de tecnología que lo que busca es facilitar nuestra vida diaria. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.